Porque estamos prendiendo motores, tenemos azúcar pa' gozar Súbele el volumen y dale sin parar Dale party, I like it, let's do it baby one more time Siente mi ritmo Bala mi cha 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 Goza mi zumba Mi party, 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 cha cha La, 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 baila conmigo, la, la Pala mi ritmo, cha 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 Bala conmigo Pala mi rito La reina de la disco La, 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 la Chica baila conmigo, la, 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 laulina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!